Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Sorteo de cuartos de Champions 2023-2024 Ya conocemos a los ocho equipos que van a estar en el sorteo que se va a celebrar dentro de unos minutos Yo en verdad me da igual quien toque al Barcelona Es verdad que prefiero primero el Atlético de Madrid por el tema del Mundialito de Clubs También me gustaría que nos tocara, ¿por qué no? Bueno, el Borussia Dortmund A priori es el rival más fácil Pero en verdad en cuartos ya no hay rivales fáciles Y por último por el tema del Morbo, del Clásico y tal Pues me gustaría por ejemplo que nos tocara Real Madrid, ¿por qué no? Y lógicamente me gustaría evitar al Manchester City de Pep Guardiola Porque en mi opinión es el mejor equipo de Europa y del mundo Así que atentos a lo que va a pasar dentro de pocos minutos El sorteo de cuartos de Champions 2023-2024 Cruzamos los dedos y a por ello, vamos Hoy, 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 hoy Dios, 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 ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? especial. La competición es muy especial para los jugadores. Ahora probablemente la extrañas. Cuando ves el himno, ¿qué memorias te vienen a la mente? Bueno, muy especiales. Como futbolista, cuando estábamos en el vestuario siempre hablábamos de estos partidos, eran los más especiales, los de Champions League. El ambiente era increíble. Es una noche muy especial, muy especial. Jugar esta copa es muy, muy especial. ¿Quieres ganarla? Así es para nosotros, por fin, ganándola en 2012 con jugadores que estaban a punto de salir del club en aquello para acá. Fue muy, muy importante. Estoy confiado, ¿eh? Tengo confianza del Barça, ¿eh? No estamos tan mal como pintan, ¿eh? Tan mal no estamos, ¿eh? Eso sí, hay que acertar, ¿eh? Como hizo Xavi el otro día, acertar. Sobre todo con la táctica, ¿eh? No pone el defensa bloque alto, no jugar a lo loco, precipitarse, tranquilidad, confianza, bloque bajo, bien protegido. Que eso es la Champions, ¿eh? Si no, fijaos cómo ganó el campeón guardián, la pasada temporada, la Champions. Muchos partidos casi poniendo el autobús. En la Champions, señores. Empieza, empieza. Atentos, empieza. Las ocho bolas con los nombres de los cuartofinalistas estarán colocadas en este bombo delante de mí, donde serán seleccionadas... ¡Hostia! Vamos a ver qué pasa. Tranquilidad, tranquilidad. Por cierto, los representantes de los otros equipos, serios no lo siguiente, ¿eh? De iniciar el sorteo, vamos a recordar los ocho equipos. Están más serios, pero vamos. Estos son los ocho clubes, todos los conocen. Vamos a ver quién juega contra quien. Empecemos. Venga, la primera bola. Cuidado, vamos. A ver quién es. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, la bola, tío. Por fin, me he podido reír. Arsenal. Empezamos con el Arsenal. Primer equipo, Arsenal. En el 2016. Primera bola, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A ver quién toca. La primera toalla tremenda contra el Porto. Por primera vez, desde el 2016, ganó un equipo en penaltis. Fue el Arsenal. Vamos a ver su rival. Vamos a ver. Con quién se va a enfrentar el Arsenal. El Arsenal jugará en casa el partido de ida. Ha ganado siempre en casa. El que saca las bolas está más nervioso que yo. Hoy, Bayern-Arsenal. Cuidado, ¿eh? Bastante igualado, ¿eh? Bastante igualado. Quizás, en mi opinión, por el tema de la experiencia, poco favorito. Ligeramente favorito el Bayern. Pero bastante igualado. Bayern-Arsenal. Primera eliminatoria. Tercero a bola. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Qué nervios, tío. Le cuesta abrir la bola, tío. Atlético de Madrid. Ojito. Atlético de Madrid. Ojo. Bueno, allá vamos, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver si nos toca. Sí. Podría haber sido mejor, pero bueno, la estadística está para... Me gusta Atlético, ¿eh? Me gusta Atlético de Madrid. Ojito. No, no. Es el bolsa, ¿no? A ver qué pasa. Venga, el Barça. Venga. El Barça. Sí. Vamos. El Barça, a ver. Tema mundialito de clubs. Es que tensión. Vamos a ver. Tarda un huevo en abrir la bola. ¿Quién? No, tío. Borussia Atlético de Madrid. Ojo, que Atlético, en mi opinión, es favorito, ¿eh? Es favorito. Así que la posibilidad de enfrentarnos a Atlético de Madrid, nada. Tema de clubs. Un de Atlético de clubs no va a poder ser. Vamos a ver. Borussia Atlético de Madrid. Favorito Atlético de Madrid. Mi opinión. Ahora, ahora, para el Clásico. Para el Barcelona. Vamos a ver. ¿Quién? ¿Quién? Nos quedamos aquí porque... Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Que también jugaría al aire en casa. Real Madrid. ¿Contra quién? ¿Quién? Vamos a ver. ¿Habrá Clásico? ¿Habrá Clásico o no? ¿Habrá Clásico o no? ¿Habrá Clásico o no? Dios. Dios. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Madre mía, tío! ¡Hostia! ¡No me lo puedo creer! Real Madrid. Manchester City, tío. Me da que el Madrid al carré, ¿eh? A doble partido. ¡El Madrid al carré! Al carré. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Quién va a ser? ¡Uy! ¡Hostia, PSG! ¡Oh, PSG, Bayer, tío! ¡Oh, lo sabía! ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía, tío! ¡Os juro que lo sabía, tío! PSG, Bayer. ¡Hostia! ¡La cara de Juste diciendo me gusta! ¡La cara de Juste diciendo me gusta! ¡Ojito! ¡Ojito, tío! ¡Madre mía! ¿Qué voy a decir? Al final nos vamos a enfrentar al PSG. Luis Enrique, gran entrenador, tiene un gran equipo y el peligro, pues, naturalmente, ¿quién va a ser? Si podemos frenar aquí de Arén Mbappé, creo que podemos eliminar al PSG, sinceramente. Yo creo que en tema de bloque, quizás estamos un poco mejor, pero hay que frenar. A partir de ahora, el trabajo de Xavi va a ser como pensar en frenar a Kirián Mbappé. Así de simple. semifinal, primer partido en casa. Vamos a ver cuál sería su rival. ¡Ojo! El ganador del partido atlético de Madrid contra el Borussia. ¿A quién se va a enfrentar? El ganador de otra eliminatoria de cuartos de final que vamos a conocer ahora. Podemos saber ya rival de las semifinales. El 4, el ganador del PSG y el Fútbol Júpiter. ¡Ya está! ¡Ya está! Es decir, si eliminamos al PSG, vamos a tener la oportunidad de enfrentarnos al Atlético de Madrid en semifinales. finales si lógicamente el Atlético de Madrid logra eliminar al Borussia. ¡Me gusta, tío! ¡Me gusta! ¡Me gusta bastante! Otro motivo para eliminar al PSG. Para enfrentarnos al Atlético de Madrid se elimina al Borussia por el tema del Mundialito de Clus. Mejor imposible de momento, ¿eh? que jugarían el segundo partido de la semifinal en casa. Real Madrid o Manchester City. Ahora, un paso pequeño para dar, para terminar. Tenemos que... Claro, y el grupo del Madrid pues se va a enfrentar quien pase entre ellos. Yo espero que pase el sitio, obviamente, es favorito y deseo que pase el City de Pep Guardiola. pues se va a enfrentar a la eliminatoria del Arsenal contra el Bayern. Ahora para la final de Wembley. El ganador de la semifinal 1. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Farris de Germino, el Barça, será locales en la final. Vamos a ver el último papel del sorteo y terminará tu trabajo. Pero eso para mí es una tontería. Ya de al... Al final de local eso qué más da. Tenemos ganador de la semifinal 2. Campo neutro... No, eso para mí es una chorrada, de verdad. Eligir al local en el final de la Champions pues para mí es una chorrada. Total, ya sabemos a quién nos vamos a enfrentar al PSG de Kylian Mbappé. Creo que el Barça puede eliminar al PSG pero tenemos que contar la fórmula de frenar Kylian Mbappé. Eso va a ser la clave de la eliminatoria contra el PSG de Luis Enrique. Muchas gracias amigos culés, fuerza Barça y a por todas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!